Los Coalas y Mario Flaco son las dos agrupaciones que realizaban asaltos en los distritos 1 y 3 de Managua. Casi todos los arrestados poseen antecedentes delictivos. Agrupación delincuencial desarticulada por cometer delitos comunes de robo con intimidación, asalto, conocida como Los Coalas, su cabecilla Elmer Antonio Espinosa Castillo, con antecedentes delictivos de robo con intimidación, asalto. John Modesto Solano Martínez, de igual manera con antecedentes delictivos de tenencia ilegal de armas de fuego. Las autoridades de la institución del orden instan a las víctimas de asalto que reconozcan a los capturados interponer formal denuncia en la delegación policial más cercana. La segunda agrupación delincuencial dedicada al robo con intimidación, conocida como Mario el Flaco, sus integrantes Juan Claudio Rojas Berrillo, antecedentes del robo con fuerza, Iván Ramón Sánchez Santana, Wilmer José Martínez Rivera y Albany Marcel Otero Ortiz. Finalmente, detallaron que de cara a la Navidad incrementarán el patrullaje en barrios, paradas de buses, mercados, también en cercanías de centros comerciales y financieros. Pablo López, TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!